Hola, buenas tardes. En primer lugar, mi nombre es Eduardo Caballero, soy miembro del servicio de cardiología del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas. Es para mí un placer moderar esta mesa junto con el Dr. Vicente Bartomeu del Hospital de San Juan de Alicante. Una mesa en la que vamos a hablar de controversias en el manejo de las arritmias en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, pensamos que es una mesa muy interesante porque vamos a tocar temas muy diversos, temas muy controvertidos y creo que va a ser una mesa divertida. Y quiero darles un poco las gracias especialmente por haber aguantado hasta el final en este día tan caluroso y darles las gracias por estar aquí. Vamos a empezar con el Dr. Víctor Espósito García, que nos va a hablar de ablación de la fibrilación auricular y disfunción sistólica. ¿Dónde estamos después del CASEL AF? Bueno, pues me sumo a los agradecimientos. En vez de agradecer a la sección la invitación, que lo debería hacer y es verdad, voy a agradeceros a vosotros por venir aquí a las cinco de la tarde del viernes cuando estamos pensando en la cena más que en la sesión por estar. O sea que muchas gracias a todos. Bueno, conflictos de interés en relación a este tema. Fuera de ser electrofisiólogo y preferir quemar aurículos a poner pastillas, no tengo ningún otro. Me toca hablar del CASEL AF. Claro, ya me lo pone complicado cuando la primera sesión del Congreso está Jorge, claro, es un colega, ¿no? Pero cuando habla de las novedades del año, lo mejor del año en electrofisiología, habla en ablación de FA y dice que no va a hablar nada de la ablación de FA, insuficiencia cardíaca, porque le parecía un tema muy manido y ya muy aburrido. Entonces, hombre, no sabes si es porque los amigos nos intentamos chafar o porque los del Depor y los del Sporting sabes que nos llevamos mal o qué, me lo deja ya muy vendida la charla. Pero en lo que sí que tengo que darle la razón es que es un tema manido, manido de narices. Ya hace años, esta es una diapositiva ya que pongo clásica, cuando hablamos de la ablación de FA, pues ya uno de nuestros pobres, que es Eugen Branguald y que es clínico, decía que lo que esperábamos es que en el futuro, y esto estaba escrito a finales de los años 90, cuando unos cuantos de vosotros no estabais aquí, que esperábamos dos grandes epidemias que eran la insuficiencia cardíaca y la feriación auricular. Y claro, nos encontramos con que no solo es que sean dos epidemias separadas, sino que realmente están unidas y eso lo sabemos todos. Y no voy a aclararme a hablar de datos y de numeritos de cuánta FA tiene la gente con insuficiencia cardíaca y al revés, porque sé que es perfectamente conocido. Soy también que sabéis que es más frecuente cuando la fracción de edición está preservada que cuando está reducida, pero en todo caso son cifras realmente elevadas. Y en todo caso, lo que sí que marca es que tengamos fracción de edición preservada o reducida o esta cosa que se han inventado ahora los clínicos de la moderadamente reducida, en todo caso siempre supone un incremento de la mortalidad. Existe una relación clara y es una relación bidireccional. Lo del huevo y la gallina no queda muy claro en todos los casos, que es lo que ha ocurrido primero y hay pacientes que entran en insuficiencia cardíaca como consecuencia puramente de la FA y hay casos en los que ocurre al revés. Tampoco voy a hablar de fisiopatología porque creo que esto se nos va a hacer muy pesado y lo que queremos luego es discutir cómo estamos haciendo estas cosas en cada uno de nuestros centros. Sí que quería remarcar que esa idea que teníamos muchos de nosotros en la cabeza de que la fibrillación auricular desenqueda una insuficiencia cardíaca exclusivamente como consecuencia de respuestas ventriculares rápidas en el seno de SFA, a día de hoy sabemos que eso no siempre es así y que incluso con frecuencias ventriculares relativamente controladas, el mero hecho de tener un ritmo irregular, sabemos que se asocia mayor tasa de fibrosis ventricular y de desarrollo de insuficiencia cardíaca, cosa que no tanto hay que hablar de taquimio-cardiopatías como de algo que no sé qué se ponemos de marfibrilopatías o cardiopatías asociadas a la arritmia. Claro, lo fácil es pensar que si nacemos con un ritmo sinusal lo mejor será mantener ese ritmo sinusal en el futuro y no tener una fibrillación auricular y pensar por lo tanto que los famosos antirrítmicos deberían ser una buena alternativa para mantener el ritmo sinusal en los pacientes con insuficiencia cardíaca y con eso mejorar nuestro pronóstico. Pero sabéis que como en el contexto claro de la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, que es de lo que vamos a hablar, me voy a olvidar de la afección preservada, los tres ensayos de una cierta enjundia que trataban de comparar fármacos con las limitaciones que tenían, porque básicamente son amiodarona y dofetilide, frente al control de ritmo encontraron que no había diferencias entre tratar a nuestros pacientes con fármacos para control de ritmos y más o con un control de la frecuencia. Claro que esto en gran parte viene determinado porque los fármacos antirrítmicos, y estoy en el forma en el que estoy, ya sé que lo sabéis, son malos. Tienen una eficacia muy limitada y efectos secundarios que son relativamente importantes, especialmente el que encima es un poco más efectivo que los demás, que es la amiodarona y que además es el único que tiene una cierta evidencia en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca. Así que en parte, bueno, el hecho de que no podamos utilizar fármacos antirrítmicos para mantener el ritmo sinusal en nuestros pacientes con fracción de dirección reducida tiene cierta lógica. Y esta no es una analogía mía, es de Jeffrey Yolgin, que lo conocéis, que se dedica a la básica en la Universidad de California. Decía que manejar la filiación auricular con fármacos antirrítmicos en gran parte es a veces luchar río aguas arriba sin remos en nuestra canoa. Pues hombre, pues habrá gente que es capaz de subir, pero yo con mis bracitos pues me cuesta mucho, ¿no? Yo necesito más armas. Es verdad que las cosas cambiaron un poco con la ablación con radiofrecuencia. El primer paso en ese sentido lo vimos con el AITAI-CAEF, que ya hace algunos añitos, en el que la ablación era superior al tratamiento con amiodarona en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción matricular y fibrilación auricular. El endpoint era inicialmente, bueno, de endpoint en cuanto a tasa de fibrilación auricular, que evidentemente era mejor que en la fibrilación auricular, pero es verdad que luego encontrábamos y leíamos el paper y veíamos los diferentes endpoints secundarios y otros aspectos en cuanto a recuperación de función de fracción de adicción, incluso hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, diferentes parámetros clínicos en los que encontrábamos clara mejoría, incluso significativa estadísticamente, aunque no era el objetivo primero del estudio, con la ablación con radiofrecuencia. Y eso es lo que hemos encontrado después en los diferentes trabajos que se han hecho entre de aleatorizar a pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular y cea a ablación con radiofrecuencia o control de ritmo, con lo cual, bueno, parece bastante claro que la utilización de la ablación de venas pulmonares era superior y era mejor. En términos de endpoints blandos en cuanto a mejoría de la fracción de adicción, que es algo que resultó consistente en todos los trabajos y en otros endpoints aún más blandos como las diferentes escalas de calidad de vida, de test de seis minutos, de consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que parecía que habíamos encontrado ya por fin nuestros remos para poder ir aguas arriba, porque es verdad que la insuficiencia cardíaca es ir aguas arriba, pero podíamos encontrar algo. Es verdad que todos estos trabajos tienen sus pegas y podemos discutir en cuanto a número de pacientes, los endpoints definidos, etcétera, etcétera. Pero abrieron el camino a lo que es el motivo de la charla, que es el Casaleyev. Casaleyev, que ya lo conocéis, que ya se publicó hace algunos años en el New England, que randomizaba a los pacientes con fibrilación auricular persistente y en menor medida paroxística, ablación con radiofrecuencia frente a terapia médica, tanto control de ritmo, que era la mayor parte de los pacientes, 70% de ellos, o control de ritmo con fármacos antirritmicos, que era en torno a un 30%. Y primer aspecto importante del estudio, hombre, aquí entre otros fisiólogos, creo que esto lo tenemos más claro, los clínicos llevan más controversia, pero el principal punto fuerte del estudio era, primero, que tenemos endpoints clínicos y endpoints clínicos duros. Estamos hablando de no buscar recidiva de fibrilación auricular, sino buscar muerte de cualquier causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca como endpoint primario. Y luego una serie de secundarios en los que incluía estos primarios desgajados junto con enfermedad cerebrovascular y muerte cardiovascular, etcétera, etcétera. Bueno, los resultados, sé que los conocéis, realmente espectaculares, incluso muy espectaculares. De hecho, estas cifras de reducción del endpoint primario combinado, un 38%, unas disminuciones de muerte o hospitalización que rondaban entre el 40% y el 50%, disminución de la ciencia cerebrovascular, que es una cosa que me llamó la atención porque no alcanzó la significación estadística, pero disminuíamos a la ciencia cerebrovascular un 54% con la ablación. Realmente son cifras espectaculares. Luego nos van a hablar de los fármacos para el remodelado ventricular en la insuficiencia cardíaca, estos ARNIs y los inhibidores de estos nuevos fármacos antidiabéticos, pero ninguno de ellos consiguió esto, absolutamente ninguno. Ya dijo que en los conflictos de intercio soy retrofisiólogo, pero vamos, esto no lo consiguió ninguna pastilla. En gran parte, los resultados seguramente venían determinados porque conseguíamos un mejor mantenimiento en ritmo sin usar, y eso es uno de los puntos interesantes de este estudio, porque no estamos buscando solo recidiva o no de la FA, porque los pacientes recidivaban y volvían a tener FA, pero la carga total de FA claramente era menor que la que teníamos al inicio del procedimiento, en el que se ha dado la ablación de venas pulmonares. Ahí veis las cifras, la disminución del 63%, y sobre todo porque además en este trabajo, otro de los puntos fuertes, que luego también se criticó por otros motivos, radica en que tenemos un control muy claro de la tasa de recidiva de nuestros pacientes, porque todos estos pacientes tenían un dispositivo con un sensor en aurícula, un disfibrilador o un desfibrilador biventricular, que nos decía la carga rítmica que tenía en cada momento. Un gol de estándar absoluto, infinitamente mejor, desde luego, que los controles que teníamos en los estudios clásicos con holteres, con monitoreaciones externas, o incluso los que pudiésemos tener con un monitor interno tipo RB. Había las cifras de reducción de la carga rítmica, y obviamente luego un trabajo que se publicó algún tiempo después, en el que se centraba en esta carga rítmica, veíamos cómo es esta carga rítmica la que realmente determina el pronóstico de nuestros pacientes con fibrilación auricular. Es decir, cuanta menos EFA tengamos, las cosas van a irnos mejor, incluso independientemente de la ablación, pero bueno, en todo caso, cuando nos relacionamos, el resultado es mejor. Hubo ciertas críticas a este trabajo, sobre todo desde el punto de vista metodológico, bueno, algunas son reales, otras son un tanto hipócritas en parte. ¿Sabéis qué? Es verdad que es un trabajo que estaba patrocinado por la industria, fundamentalmente por, bueno, fundamentalmente no, estaba patrocinado por Biotronic, y obligaba a que los pacientes que entraban en el estudio estuviesen con un sistema de monitorización a distancia de la casa comercial de Biotronic, por lo tanto, con el home monitoring. Por lo tanto, es verdad que, claro, llamaba la atención que cuando tú leíamos en el paper que se hacía un screening de 3.000 pacientes y luego se los incluía a 400 en el estudio, y dices, joder, chicos, que te estás dejando 2.000 y pico fuera, aquí es un poco extraño. Bueno, es verdad que luego leíamos el apéndice del trabajo y nos encontramos con que el grueso de los pacientes excluidos del trabajo realmente se debía a que no pertenecían a la casa comercial, no tenían un desfibrillador o este desfibrillador no pertencía a la casa de Biotronic, y, por lo tanto, quedaban excluidos del trabajo. Luego, es verdad que había otro porcentaje en aquellos pacientes en los que se incluía la frieza auricular que el clínico que se lleva no sintomática, y eso es cierto que, claro, un paciente con suficiencia cardíaca o disfunción ventricular, el concepto de sintomático o no sintomático es verdad que puede crear ciedra controversia. Bien, pero con todas estas pegas el trabajo resultó realmente espectacular. ¿Se pueden generalizar los resultados del CASEL a la práctica diaria? Bueno, es verdad que el CASEL es un estudio clínico y es un ensayo clínico donde hay que saber en qué pacientes estábamos haciendo. Pacientes relativamente jóvenes, habéis visto ahí que está en torno a los 65 años, y pacientes con una fracción auricular de relativamente poco recorrido, con unas aurículas relativamente pequeñas, en torno a 45 milímetros de media, y habéis visto sobre todo ya no tanto la media como el rango intercuartil, que veis que en las tasas mayores estamos hablando de 54-55 milímetros, es verdad que es el diámetro antero-posterior, podemos discutir eso después. Y pacientes con clases funcionales de la anija realmente poco avanzadas, el 70% de ellos estaban en clase funcional 1 o 2. También podemos hablar de lo que es la subjetividad de la clase funcional, pero en todo caso pacientes que no tenían mucha insuficiencia cardíaca. El grupo de NOS-Werthi publica un tiempo después que esto, si lo generalizamos al grueso de la población, probablemente los resultados sean algo más modestos, pero bueno, ser más modestos no quiere decir que no sean significativos estadísticamente, y incluso en su trabajo seguimos encontrando que incluso aquellos pacientes que no cumplían estrictamente los criterios de entrada en el CASEL, la ablación de radiofrecuencia frente al tratamiento médico mejoraba términos de supervivencia y de mejoría de la fracción de eyección. Y esto en realidad tampoco nos debería sorprender, porque es lo que tenemos en todos esos trabajos previos que habíamos visto, aunque no hubiesen alcanzado la significación estadística. Poco más que contar, porque en realidad las guías nos dicen que lo que hay que hacer es ablacionar. Yo esto de la taquicardia inducida, cardiomiopatía inducida por taquicardia, yo creo que esto hay que matizarlo y no solo es taquicardia, yo creo que el hecho de tener una fracción auricular de reciente comienzo influye en el desarrollo de esas cardiomiopatías y no solo es la taquicardia, sino también la irregularidad del ritmo. Y entonces a partir de aquí, pues donde estamos con el CASEL-IF queda ver cómo hacer las cosas. Parece que se benefician más los pacientes en estadios muy tempranos, eso lo sabemos, también lo hemos visto ayer en las sesiones cuando hablábamos del ISNET, que pacientes con clases funcionales menos avanzadas se benefician más y también pacientes con fracciones de eyección menos dañadas se benefician más. Los autores ponen el punto de corte en el 20% de fracción de eyección en la clase funcional 1 o 2 frente al test 4. También podríamos discutir esto, que luego lo podemos comentar, porque lo del 3 a mí me parece un poco... yo creo que influye mucho el momento en el que ha empezado la fracción auricular a nuestro paciente. Pero bueno, está claro que si tenemos un gran incendio no podemos ir con un cubito de agua y que hay que esperar a... hay que apagar el fuego antes de que realmente nos esté comiendo a todos. Probablemente, si es verdad, que si está muy avanzado no vaya más allá la ablación de denas pulmonares y eso probablemente esté detrás de los resultados un tanto más desalentadores que fueron en la Mica Trial, que sabéis que se publicó hace menos tiempo y en el que estamos hablando de pacientes peores con una clase funcional mucho más avanzada. Y sobre todo además con un siguiente mucho más corto, porque ojo que en el Casel la separación en cuanto a las mejorías de las probabilidades es a partir de los 3 años. Y también cabe esperar que, hombre, que tardemos un poco, nos mejore la función de nuestros pacientes y nos vayan a morir todos en insuficiencia cardíaca de forma muy temprana. Hay que daros un cierto tiempo a ver lo que pasa. Y en la Mica yo creo que el hecho de suspenderlo de forma prematura influyó en los resultados como de una forma parecida ocurrió también en el RAF-TIF, que Jorge no quiso comentar para no chafarme demasiado la charla. Más cosas que hemos aprendido, que el remodelado fibrótico influye tanto en la aurícula como en el ventrículo. Un parte de trabajos que se han publicado, bueno, el inicial en cuanto a resonancia magnética es un poco más antiguo, desde luego es anterior al Casel. Las pegas de la resonancia magnética en la determinación de fibrosis en su aurícula, ya nos las comentó Enrique Font ayer, sé que las conocéis, pero bueno, sí que es cierto que con todas las mediaciones que tiene, si tenemos mucha fibrosis en su aurícula, los resultados de la ablación son peores. Y un trabajo más reciente que no se complicaba tanto y simplemente hacía voltaje electrónico en nuestro navegador antes de hacer la ablación de venas pulmonares, igual, cuando tenemos más fibrosis en la aurícula o voltajes más bajos en nuestra aurícula, los resultados de la ablación de venas pulmonares son claramente peores, o sea que es otro aspecto que tenemos que considerar. Y luego, en los resultados del Camera MRI, que se publicó más recientemente también, como no solo en la fibrosis en el aurícula, sino también en el ventrículo, probablemente como traducción de una mayor afectación del ventrículo, pues la cardiopatía influye en los resultados de la ablación de venas pulmonares, de tal modo que cuando tenemos mucha rehace con gadolin en el ventrículo, los resultados son claramente peores. Me salto esto, me salto esto que era para hablar de mi libro y me lo dejo fuera. Y hablamos entonces ya para acabar y así dejamos luego para la discusión final. Otras críticas que se hicieron al caso de la IEF, y esto desde la perspectiva de la comunidad electrofisiológica, fue que más de la mitad no, en torno a la mitad de los pacientes tenían exclusivamente pacientes con celulaciones auriculares, que eran persistentes, el 70% de ellas, exclusivamente de ablación de las dos coronas de las venas pulmonares, no se hacían líneas adicionales, cuando en los trabajos clásicos, el grueso de ellos sí que tenían una serie de líneas o de lesiones adicionales en la aurícula izquierda. Todos los trabajos son con radiofrecuencia, sabéis que está en marcha contra la IEF, que es con crío ablación, que está todavía pendiente, no se puede dar resultados porque no se han publicado todavía. Mejorarían los resultados si esto fuese algo más y que en el caso de la IEF utilicésemos algo más, que es simplemente la ablación de las venas pulmonares. Ya nos comentaron hoy por la mañana, con el serro de mañero que he visto por ahí, los resultados del venus y la ablación de la vena, además, en FEA persistente, o la aproximación del grupo de burdeos, ablaciones en pacientes con sucesión auricular persistente y disfunción ventricular. Bueno, os pongo los dos artículos que dicen que hay que hacerlo y no os pongo todos los otros que existen en las controversias de que realmente la adición de líneas en la ablación de venas pulmonares, incluso en situaciones de insuficiencia cardíaca, es verdad que no han demostrado de forma constante los resultados. Lo que estamos haciendo nosotros en Valdecilla, así dejo la puerta abierta para la discusión posterior, es primer procedimiento de insuficiencia cardíaca aurícula relativamente sana con un mapa de electroanatómico, hacemos las coronas. Sí es cierto que si en cambio estamos haciendo recidivas o estamos hablando de pacientes que tienen afectación con bajos voltajes en el mapeo que hacemos, aplicamos líneas adicionales, fundamentalmente el bós posterior o bien la ablación de la vena de Marshall en segundas y terceros procedimientos. Y esto lo podemos dejar después para la discusión, a ver lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Entonces, ya para acabar, y estoy haciéndolo en el tiempo, hablación de venas pulmonares de disfunción sistólica, desde luego siempre que haya un inicio reciente de insuficiencia cardíaca, taquimio-calepatía, fibrinilopatía, como lo queréis decir, no pensar solo en la frecuencia cardíaca rápida, desde luego mejor en las idiopáticas. Y luego todas estas cosas me parecen un poco discutibles, ¿no? Porque, hombre, condenar a los pacientes solamente por hecho tener realces ventriculares o aurículas más o menos dilatadas o fibrosis auricular me parece difícil, sobre todo en pacientes que acaban de empezar con su cuadro de insuficiencia cardíaca. Por lo mismo, esto, aunque en las guías nos vienen todas estas excepciones en pacientes jóvenes o relaciones de dirección reducida o clases funcionales no muy avanzadas, es que nuestra experiencia en pacientes que tienen un inicio reciente en insuficiencia cardíaca, incluso en clases funcionales avanzadas, cuando claramente tienen una relación temporal con el salario de FA, es que no podemos limitarnos a aplicar estos puntitos, como nos dicen las guías, de forma tajante. Sí que es cierto que creo que hay que ser precoces, como estamos intentándolo todos en nuestros laboratorios, y desde luego individualizar al paciente, probablemente las técnicas de imagen en el futuro que hemos ido revisando en este congreso nos permitan hacerlo un poco mejor. Y con esto ya acabo. Afortunadamente, os he subido las caras a todos, que os echaba mucho de menos, de verdad. Espero que sea la última foto con mascarilla en mucho tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Por la excelente presentación, pues pasamos al siguiente ponente, que es Ángel Miracle, y nos va a hablar de los nuevos fármacos en el remodelado inverso y la prevención de la muerte súbita, cómo interactúan con el desfibrilador y la resincronización. Gracias por la presentación. Voy a intentar no abrumarles con estes y vos datos. Mi objetivo es mandar un par de mensajes claros y, si encima consigo hacerlo sin aburrirles, pues habrá merecido la pena el esfuerzo. Lo primero que pensé al preparar esta charla es si podíamos considerar los inhibidores de la SGLT2 como fármacos antiremodelado, porque en principio yo los tenía en mi cabeza como fármacos con principalmente un efecto diurético y no sabía yo hasta qué punto podríamos considerarlo igual que hemos considerado los IECA o ARA2. Y la verdad que encontré este estudio reciente por un investigador español en el que hace un perfecto ensayo aleatorizado a 84 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida en la concepción más amplia del término, fracciones de direcciones inferiores a 50%, los randomizan uno a uno a recibir empagliflocina frente a placebo y les hacen un seguimiento basal y a los seis meses con resonancia magnética cardíaca. Y vemos que en el grupo del fármaco estudio de empagliflocina se reducen absolutamente todos los parámetros de remodelado, se reducen los volúmenes teledastólicos, telesistólicos, una muy llamativa mejoría de FEBI del 6% en términos absolutos, se reduce la masa ventricular, mientras que en el grupo placebo estos parámetros apenas se modifican o lo hacen en mucha menor medida y todo ello es talísticamente significativo. Así que me quedé tranquilo y podemos afirmar con toda tranquilidad que sí, que es claramente un fármaco antiremodelado. Hay poca evidencia entre la interacción de estos fármacos y objetivos clínicos relacionados con arritmias y básicamente lo único que creo que merecía la pena mencionar era este subestudio del DAPA-HF, uno de los estudios seminales para el uso de estos fármacos en insuficiencia cardíaca con fracción de acción reducida, en el que estos autores elaboran una especie de endpoint combinado con todos estos componentes, arritmias ventriculares, parada cardíaca resucitada o muerte súbita y observan una reducción del 21% en la incidencia de este objetivo compuesto. La fortaleza de este subanálisis, a pesar de que era un subestudio no preespecificado, es que precisamente mantiene la randomización, la presencia de un grupo control y la crítica que se le puede hacer es precisamente la elección del objetivo de valoración, que en realidad no eran objetivos clínicos del estudio, sino que eran efectos secundarios y por lo tanto muy sujetos a la subcomunicación o no por los investigadores y desde luego no estaban validados por el comité de adjudicación de eventos clínicos. Los mismos autores hacen una aproximación similar al estudio, al PARA de MHF, el estudio seminal para el sacudril balsartán. En este caso observan también una reducción estadísticamente significativa del 24% en la incidencia de arritmia ventricular. Las fortalezas y debilidades de este subestudio son las superponibles a las que ya he comentado, pero en este caso inciden en que este objetivo de arritmia ventricular, que a priori puede parecer muy heterogéneo, es decir, aquí podrían entrar desde un cuatriplete ventricular a una taquicardia ventricular sincopal, realmente observaron una muy potente asociación entre este endpoint clínico y la presencia de mortalidad, hasta cuatro veces mayores. Por lo tanto, sí que podemos pensar que se trataba de reducción de arritmias ventriculares graves y con potencial impacto pronóstico. En este otro subanálisis también con los datos del PARA de MHF, directamente fueron a respondernos a algunas de las preguntas del título de la sesión, era cómo interaccionaba este grupo farmacológico con el tratamiento o ausencia de desfibrilador en estos pacientes. Lo primero que llama la atención, que también es un hecho conocido, es de la escasa penetración del tratamiento con desfibrilador en este ensayo clínico, que a priori, si no casi todos, una amplísima mayoría de los pacientes tendrían una indicación de llevar un desfibrilador, de acuerdo con las guías de práctica clínica. La realidad es que en el momento de la inclusión solo el 15% de los pacientes de este ensayo llevaban un desfibrilador. Además, observan una gran variabilidad geográfica. En Estados Unidos, en torno al 50% de los pacientes con indicación lo llevaban. En Europa bajábamos al 30% y en el área de Asia-Pacífico no llegaban ni al 2%. Vemos, en primer lugar, que el sacuctíris balsaltán redujo frente al april la incidencia de muerte súbita cardíaca, de forma estadísticamente significativa, en un 81%. Y frente a lo que podríamos pensar en los pocos o menos pacientes con desfibrilador en la inclusión, que eran, como les digo, en torno a un 15%, que podríamos asumir que se trata ya de una población especialmente protegida frente a la muerte súbita cardíaca, pues curiosamente vemos que la magnitud del efecto era todavía mayor. La reducción era del 51%, también estadísticamente significativa. Y aunque efectivamente era un grupo de pacientes, estos portadores de DAI, que partían de un nivel de riesgo de muerte súbita menor, como vemos, pero la diferencia absoluta y, por lo tanto, el NNT era igual, sino mayor que el de los pacientes que no llevaban un desfibrilador. Es decir, que se deduce de esto una asociación positiva y favorable del uso de estos fármacos antiremodelados, incluso en pacientes con portadores de desfibrilador. Fuera de los grandes ensayos randomizados, lo único de lo que disponemos es de pequeños estudios no controlados. Quiero destacar esto porque se citan con mucha insistencia, justificando en todos los trabajos el potencial efecto antirrítmico de estos fármacos. Podemos recordar que son lo que son, son estudios no controlados. Mencionaré los dos que son precisamente más citados, uno de ellos también de un grupo español, del doctor De Diego, en el que incluyen a 120 pacientes portadores de desfibrilador tratados óptimamente con tratamiento antiremodelado completo convencional y que dispusieran de un seguimiento previo de al menos nueve meses. Se les hace un cambio a ARNI y se les sigue nueve meses adicionales. Y se observa una cierta reducción estadísticamente significativa en la tasa de choques apropiados por el desfibrilador, así como una reducción modesta pero también significativa en la incidencia de taquicardias ventriculares, tanto sostenidas como no sostenidas. El otro ensayo del que les hablaba, también frecuentemente citado con el anterior, es este por Martens, similar diseño y número de pacientes y observan hay hallazgos similares, reducción en todos los parámetros de valoración de carga rítmica como número de taquicardias ventriculares, número de pacientes con arritmias ventriculares, número de terapias por desfibrilador, pacientes con terapias, reducción de las tubes no sostenidas y de suduración y carga de densidad de extrasistolia ventricular. Además, observan una cierta asociación entre la reducción de la carga arritmica y la presencia de remodelado adverso favorable, concentrándose principalmente esta reducción de la carga arritmica en aquellos pacientes que más remodelaban, en concreto con este punto de corte que establecen del 5%. Esto va a favor de la idea preconcebida que todos podemos tener de que estos fármacos con efecto antiremodelado, precisamente, de ese efecto es del que procede su potencial efecto antirrítmico. Igual que me hacía la pregunta inicialmente de si los ISGLT2 eran fármacos antiremodelados, daba por hecho que los ARNI también son fármacos antiremodelados. Y, al preparar esta sesión, he descubierto unas dudas que les transmito y que me gustaría tener también su opinión en la discusión. Evidentemente que tienen efecto antiremodelado porque lleva balsartán. La cuestión que estamos hablando sí tiene efecto aditivo frente a los IECA o ARA2. La realidad es que no he conseguido encontrar ningún dato de fracción de eyección en el seguimiento del paradigm HF, ni en el ensayo clínico, en la publicación original, ni hay ningún subestudio al respecto que nos hable de mejoría de FEBI en el grupo de tratamiento. Todo lo que disponemos son, una vez más, estudios sin grupo control. Casi cada hospital se siente tentado de hacer un trabajo de estos. Les voy a mostrar dos, el de mayor número de pacientes y luego uno español, por hacer un poco de patria chica. Y la realidad es que están diseñados de la misma forma, algunos con diseño prospectivo, otros retrospectivo y con resultados muy parecidos. En este caso, el de mayor número de pacientes, el PROVEYCHEF, con más de 750 pacientes incluidos. Tras seis meses de hacer el switch, ya se observa que más de la mitad de los pacientes han mejorado más de un 5% de su fracción de eyección. Y los datos al año son realmente espectaculares. Vemos que prácticamente la totalidad de los pacientes que teóricamente estaban ya óptimamente tratados mejoran su fracción de eyección y la mitad de ellos lo hacen por encima de valores del 10% en términos absolutos. Esto son unos datos, además de sorprendentes, yo creo que excesivamente optimistas. Es muy tentador encontrar una pelota así botando en el área y no disparar y decir, pues entonces, con esta gran mejoría de fracción de eyección vamos a poner muchísimo menos desfibriladores, basándonos en el criterio principal que seguimos utilizando, que es la fracción de eyección. En este caso dicen que podríamos poner hasta el 62% menos de desfibriladores. Este es el otro estudio español que les adelantaba. 204 pacientes óptimamente tratados en su consulta de insuficiencia cardíaca, al menos un año de tratamiento previo antiremodelado, seguimiento un año tras switch asocutrible al sartán y se observan resultados similares. Mejoría de 4% en la fracción de eyección, hacen la misma asunción de los que han mejorado, saldrían de indicación de desfibrilador y nos permitiría teóricamente implantar hasta casi un 40% menos de desfibriladores. Insisto que aunque todo esto está publicadísimo y se asume a pies juntillas, como esto ya casi es una realidad científica, son estudios no controlados y por lo tanto sometidos a infinidad de potenciales sesgos, como por ejemplo el atribuir el efecto beneficioso observado al fármaco y no a la evolución natural de la enfermedad o a otras intervenciones farmacológicas o no farmacológicas no controladas. Me pregunté si existirían datos de cuál es la evolución natural de la fracción de eyección en la era pre-ARNI y encontré este estudio también publicado recientemente. Es un subestudio del SCADGEF en el que estudiaban aquellos pacientes de los que se disponía datos de al menos dos valores de fracción de eyección más allá del eco basal de la inclusión del ensayo y definieron una mejoría significativa de la fracción de eyección, aquella que era mayor al 10%. Incluyeron a 837 pacientes y vemos que más del 30% de pacientes mejoraron más de un 10% su fracción de eyección. Recordemos que el SCADGEF fue un ensayo positivo, es decir, el defibrador demostró su beneficio a pesar de que los pacientes en el seno de ese ensayo mejoraron durante el seguimiento su fracción de eyección. Y también me preguntaba si era apropiado hacer este salto, esta patada, la pelota que nos encontramos botando en el área, de asumir que los pacientes que remodelan dejan de beneficiarse del implante de desfibrilador. Y este es otro subestudio del SCADGEF. En este caso observaban a pacientes que tenían al menos un valor de fracción de eyección en el seguimiento, los categorizaban en aquellos que remodelaban por encima del FEBI del 35%, por lo tanto fuera de indicación de desfibrilador, frente a aquellos que no lo hacían. Y efectivamente, aunque los pacientes que remodelaban eran menos, por tanto se ampliaba el tamaño del intervalo de confianza, pero podemos observar que la magnitud del efecto es una reducción de casi el 40% en la mortalidad, sin interacción entre los dos subgrupos, por lo tanto tampoco podemos concluir que deje de ser eficaz el desfibrilador a la hora de prevenir la muerte súbita en los pacientes que experimentan un remodelado favorable. Para terminar ya prácticamente, aunque hay poquitos datos sobre la resincronización, menciono de nuevo los ensayos de Diego y Martens. En estos ensayos los pacientes eran portadores de desfibrilador, muchos de ellos también llevaban un resincronizador y observan una asociación entre la reducción de la carga arrítmica, de la densidad de extrasístoles ventriculares y un aumento en el porcentaje de estimulación ventricular, aunque a simple vista parece modesto un aumento del 4%, esto sabemos que tiene un importante impacto clínico en morbilidad y en mortalidad. En el estudio de Martens observan lo mismo, reducción de densidad de extrasístole ventricular correlacionada con aumento del porcentaje de estimulación ventricular y reducción del número de pacientes con insuficiente porcentaje de resincronización. Por último, en cuanto a si nos podrían los ARNI aportar algo más en los pacientes portadores de resincronizador, en concreto los no respondedores, que son un nicho de pacientes que a veces parece que ya hemos tocado techo con ellos. En este caso hacen un estudio prospectivo de 190 pacientes no respondedores con suficiente tiempo, 20 meses, para darles tiempo para remodelar tanto con fármacos como con resincronizador. Se les cambia ARNI y se les hace un seguimiento a 12 meses adicionales. Y encuentran una tasa de respondedores adicionales definidos como una reducción adicional de al menos el 15% en el volumen telesistólico del 20% de pacientes, lo cual no está nada mal. Y también observan una discreta mejoría en la fracción de eyección en casi tres puntos y una reducción en distintos parámetros de carga arrítmica como la carga de fibrilación auricular o la densidad de arritmias ventriculares que sabemos que también se relacionan inversamente con el porcentaje de resincronización. Mis conclusiones a raíz de la revisión de todos estos datos son que para poder dar respuestas ciertas que cambien las guías de práctica clínica habría que repetir hoy con todos estos tratamientos de nuevo los ensayos de prevención primaria con desfibriladores o resincronizadores, cosa que por motivos tanto éticos como logísticos y económicos no se va a hacer. Se percibe de todos estos datos una interacción positiva entre los nuevos fármacos antiremodelados para prevenir la muerte súbita junto con el tratamiento con desfibrilador y resincronizador y yo creo que todos estos datos de los que disponemos son insuficientes para poder afirmar que vamos a dejar o a reducir de forma significativa de implantar desfibriladores o resincronizadores. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir y gracias a la organización por la invitación. Sin más empezamos. Bueno, sabemos que el síncope implica un mal pronóstico en nuestros pacientes. En pacientes con cardiopatía estructural y disfunción ventricular supone un aumento del riesgo de muerte hasta por 24 en algunas series. Y este aumento del riesgo de muerte es independiente de la causa del síncope. En pacientes con desfibrilador e insuficiencia cardíaca se relaciona también con aumento de descargas apropiadas y con aumento de la mortalidad que en la misma serie de pacientes sin síncope. Tenemos diversos escenarios en los que tenemos un poquito más clara cómo manejamos el síncope. Por ejemplo, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica sabemos que es un buen predictor de riesgo de muerte súbita y como tal lo recogen la calculadora de riesgo de la sociedad europea. O pacientes con valvulopatía en los que, bueno, el tratamiento de su valvulopatía o de los posibles trastornos de conducción que se le asocien. Pacientes con taquiarritmia, supraventriculares o ventriculares en los que el tratamiento sería la ablación o un implante de desfibrilador. Al igual que los pacientes con disfunción severa que tendrían indicación de implante de desfibrilador en prevención primaria. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no tienen disfunción severa, sino que su FEBI solo es ligera o moderadamente deprimida? Aquí la cosa no está tan clara, que hacemos un estudio electrofisiológico, implantamos un holter insertable, hacemos una resonancia, vamos directos al DAI. Bueno, tenemos guías de síncope americanas y europeas de 2017 y 2018, de las que hablaremos después. Y, bueno, estas también se apoyan en la de 2015 de arritmias ventriculares y de 2012 de dispositivos. En las guías americanas les dan una indicación 2A a pacientes con síncope y sospecha de etiología rítmica sin hacer diferencias de la cardiopatía subyacente y nos derivan a las guías de 2012 en las que no hablan concretamente de este perfil de pacientes que nos atañe. Solo hablan de síncope y disfunción severa en cardiopatía en dilatada no isquémica o síncope e indicibilidad de taquicardioventriculares en estudio electrofisiológico. Y las guías europeas apenas un párrafo de este perfil de pacientes. Nos dicen que hay escasos datos y que, bueno, en un síncope con un paciente con disfunción de menor grado, como se han encontrado en los estudios observacionales, alta carga de descarga de defibrilador, de muerte de arritmias ventriculares, pues podemos plantearnos, debemos considerar el implante de defibrilador. Le dan una indicación 2A y una indicación 2B al implante de Holter y insertable. Bueno, vamos a ir pasando por los tres grandes grupos de miocardiopatías que producen disfunción ventricular y viendo un poco las diferencias de manejo de pacientes en cada una de ellas. Empezamos con la cardiopatía isquémica. Ya desde el año 97, después del ensayo ESVEM, pues vimos que los pacientes con síncope e inducibilidad de TV en estudios electrofisiológicos se morían igual que aquellos pacientes que tenían arritmias ventriculares de forma espontánea, ¿no? En la corte de pacientes, pues fueron casi un 90% de cardiopatía isquémica y pacientes con disfunción moderada severa. Pues vemos que en este perfil de pacientes, ¿no? Parece que el estudio electrofisiológico es buen predictor de arritmias y, como tal, lo que recogen la guía. Le dan una indicación 1B para síncope e infarto previo u otra entidad cicatricial. Estudios posteriores a este también realizados en pacientes con síncope y cardiopatía isquémica. También se realizaron en pacientes con disfunción moderada o severa. Pero también sabemos que, aparte de la FEBI, tenemos otros factores de riesgo, ¿no? Que en estos pacientes nos pueden ayudar a la estratificación, ¿no? Como pueden ser la inducibilidad de TV, historia de insuficiencia cardíaca, TV no sostenidas. Y en este estudio nos plantean, pues, una escola de riesgo en el que un paciente, pues, por ejemplo, que tiene una FEBI, pues, no tan deprimida, de un 35%, asociada a inducibilidad de TV en un estudio electrofisiológico, puede tener un perfil arritmico mucho mayor que un paciente que no asocie tantos factores de riesgo y que tenga una FEBI más severamente deprimida, ¿no? Lo que nos podría apoyar al implante de DAI en un paciente de este perfil o incluso una FEBI un poco mayor que tiene un síncope. Pasamos a la etiología no isquémica. Nuevamente, los criterios clásicos que usamos son la FEBI y la clase funcional para estratificar el riesgo en estos pacientes. Sin embargo, sabemos que la sensibilidad y la especificidad de las mismas no son buenas, ¿no? Un tercio de estos pacientes se nos mueren por insuficiencia cardíaca y un tercio tienen arritmias ventriculares y no tienen disfunción severa. Entonces, ¿qué sabemos del síncope en este perfil de pacientes? Aquí es verdad que este estudio tiene una N pequeñita, pero, bueno, cogieron un grupo de pacientes de dilatada no isquémica con FEBI entre el 10 y el 45. Le hicieron estudio electrofisiológico a todos e, independientemente del resultado, implantaron un desfibrilador, ¿no? Y vemos que en el seguimiento las barras negras serían las terapias apropiadas y las blancas las inapropiadas. Hasta un 33% tuvieron choques apropiados y un 22% de inapropiados. Bueno, esto probablemente actualmente podríamos mejorarlo mucho con las nuevas programaciones de los desfibriladores después del Madrid, ¿no? Y se vio también que, ya mirando la diferencia del resultado del estudio electrofisiológico, casi la mitad tenían un estudio positivo, pero aquellos que tenían un estudio negativo hasta el 22% recibieron terapias, ¿no? Entonces, parece que en esta etiología el estudio electrofisiológico no nos ayuda tanto a ver si el paciente tiene más riesgo o menos de muerte súbita, ¿no? Aquí también seleccionaron dos grupos de pacientes con síncope e insuficiencia, o sea, cardiopatía isquémica y no isquémica, disfunción moderada severa y síncope. Hubo mayor inducibilidad de taquicardia ventricular y FV en el grupo de isquémica y el tener un estudio positivo solo fue predictor de mortalidad en enfermedad coronaria, no así en dilatada no isquémica. En este otro estudio, en un metaanálisis posterior, sí que le salió significativo el resultado del estudio electrofisiológico. La asociación más fuerte con la muerte súbita se encontró, sin embargo, en la fermentación del QRS y en la inversión de la onda T. Si bien es cierto que en este estudio la N de los estudios que incluyeron era pequeña, eran estudios de menos de 100 pacientes y tenían múltiples segos que pueden afectar a estos resultados, ¿no? Entonces, ¿estamos implantando bien los desfibriladores en estos pacientes? Bueno, el estudio de ENISH, que tanto revuelo como sabéis causó, pues no consiguió demostrar mejoría de la supervivencia en pacientes con dilatada no isquémica y disfunción severa a pesar de implante del DAI, lo que nos hace pensar que no sabemos seleccionar bien los pacientes que tienen alto riesgo arrítmico, ¿no? Y en la búsqueda de nuevos predictores, pues se presenta el realce de gadolinio como uno de los actores principales en los últimos años, ¿no? En este metaanálisis de 3.000 pacientes, en los que incluyeron pacientes con febis entre 20 y 43%, el realce se asoció con el empuying arrítmico independientemente de la fracción de dilatación, ¿no? Vemos aquí febis mayores de 35, menores de 35 y esos resultados fueron consistentes en todos los estudios y en pacientes con diferentes estadios de la enfermedad. Este fue el primer estudio que relacionó en pacientes con disfunción ligera y moderada el realce con un aumento por 9 de la mortalidad. Y este otro que también empieza a meter la genética en esto de lo que vamos hablando, ¿no? Es un estudio de 600 pacientes del grupo de García Padilla de Madrid en el que seleccionaron 600 pacientes con miocardiopatía dilatada y le realizaron realce y genotipado, ¿no? Buscaron el empuying primario fue insuficiencia cardíaca terminal y arrimia ventriculares y nuevamente vieron que la febis no se asociaba a ninguno de los dos. Sin embargo, el realce sí que se asoció tanto a tener más arrimia en el seguimiento como a mayor insuficiencia cardíaca. Y vemos cómo pacientes con realce positivo y genética positiva tenían más arrimia ventricular malignas que aquellos que tenían los dos negativos. En esta gráfica comparan el protocolo que utilizan ellos aquí a la derecha de genotipado más realce con el riesgo, la estratificación de riesgo convencional solo basada en la febis. Este grupo de pacientes serían los pacientes con desfibrilador que tienen arrimias y aquellos que protegemos. Y este otro grupo sería el grupo de pacientes que tienen arrimias pero que no llevan desfibrilador. Y vemos cómo protegemos a más pacientes con este nuevo protocolo y se nos escapan menos pacientes con arrimias y sin dais. Línea un poco de lo que estamos hablando. Buscar nuevos predictores. Este otro score que nos plantean incluye además ya del realce y de la febi y del síncope, el sexo del paciente, TV no sostenida, la historia familiar, la duración del QRS. Y son capaces de proteger al mismo número de pacientes implantando un menor número de desfibriladores. Hasta un 15% menos de desfibriladores. Y ya este es el último estudio del que quería hablar en esta parte. Un estudio también muy reciente de un grupo español en el que por contra nos plantean un protocolo basado en el estudio electrofisiológico o implante de jolter insertable. Son unos 100 pacientes. Veis que la edad media es un poquito mayor de los estudios que hemos tenido hasta ahora. Casi la mitad de ellos isquémicos. El resto repartido fue un poco entre idiopáticas, infiltrativas, no compactadas. Y hasta el 65% tenía un QRS ancho. De todos los que el rendimiento diagnóstico en este estudio fue muy alto. Llegaron al diagnóstico de la causa del síncope en un 68%. El 77% expensas del estudio electrofisiológico. Y el 35% posteriormente tras el implante del REVIL. De todos los pacientes que diagnosticaron, hasta la mitad de los pacientes fueron por bloqueo UV. Y un 10% fueron por taquicardia ventricular. Sí, bien es cierto que una gran mayoría de pacientes del estudio eran añosos y tenían QRS ancho. Que es un buen predictor de bloqueo UV en el seguimiento. Y bueno, tuvieron también en la mortalidad más o menos las cifras que hasta ahora había publicadas en pacientes similares. El tener escara no se relacionó con aumento de muerte. Sí con una tendencia a mayor indiscibilidad de taquicardias ventriculares en el estudio electrofisiológico. Y ya por último, hablar un poquito de la miocardiopatía ritmogénica. El síncope en esta entidad sí que está bien estudiado y bien definido como un buen predictor de riesgo de muerte súbita. De arritmias ventriculares, al igual que la taquicardia ventricular sostenida o la participación en ejercicio extenuante. En este otro estudio también se asocia a choques apropiados y a arritmias ventriculares. Sin embargo, el estudio electrofisiológico tampoco tiene mucho peso, parece, en la estratificación de riesgo en esta entidad. Las guías nos dan una indicación dos veces para ello. Está ya incluido en los escores de riesgo actuales de muerte súbita de arritmias génicas. Y ya las guías le dan una indicación 2A al síncope y tener una arritmias génica independientemente de la feri. Es verdad que en esta entidad parece que está un poquito más claro el manejo. Sin embargo, hablamos un poco más de ella, sobre todo por el solapamiento fenotípico que puede tener una dilatada con una arritmias génicas. Sobre todo en mutaciones que dan lugar a displasia izquierda o displasia biventricular. Mutaciones en la mina, en la subunidad alfa del canal de sodio, filamina C, desmina. Pueden debutar como miocardiopatía dilatada. Entonces, en estos casos sí que es importante, cuando tenemos un síncope y una dilatada de debut, buscar algo más en nuestro paciente. Si tiene una alta carga familiar de muerte súbita, si asocia hasta los tornos de conducción, si tiene una miopatía. Y que eso nos haga encender la bombilla de que quizás no estamos frente a una dilatada al uso, sino frente a una arritmogénica y debemos tratarlo como tal. Bueno, ya para terminar, el síncope, como hemos dicho, implica un mal pronóstico y está relacionado con un aumento de mortalidad en los tres grupos de miocardiopatías que hemos hablado. En la práctica clínica cada vez se orienta más a una medicina personalizada basada en la genética. Y la resonancia cada vez no es más útil para stratificar el riesgo de muerte súbita. En pacientes con síncope y difusión no severa debe considerarse el uso del disfibrilador. El estudio para la inducción de arritmias ventriculares juega un papel más importante en pacientes con antecedentes de infarto agudo. En pacientes con dilatada, con febis mayor del 35, como hemos dicho, el real y la genética nos pueden mejorar los criterios de selección en pacientes para implante de daño y prevención primaria. Y en arritmogénica es razonable el implante en un paciente con síncope independientemente de la fracción de IAEM. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos ahora con la presentación del doctor Daniel Rodríguez Muñoz, titulada Pace and Ablate, simple, sencillo y eficaz. Buenas tardes. El final se acerca. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a los compañeros y a vosotros por estar aquí. Pace and Ablate, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Nos situamos, aunque ya Víctor ha comentado antes, parte de los mensajes esenciales de la primera parte de la presentación. Estos son mis conflictos de interés. Uno piensa en fibrilación auricular, mapas chulos, rotores, flúteres. Uno piensa en la electroporación. Pero vamos ahora a lo básico, simple, sencillo, un catéter, una derivación, incluso si queremos un electrograma, la ablación del nodo. Y tenemos que pensar en eso obligatoriamente. ¿Por qué? Pues porque en esta gráfica del CASEL-EIF y gráficas similares de estudios similares, lo que nos dicen es que nos estamos olvidando. O si no nos estamos olvidando, al menos no estamos ofreciendo buenas soluciones a un porcentaje muy importante de estos pacientes. Pacientes con fibrilación auricular y pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien por recurrencias, bien porque por su alta probabilidad de recurrencias, por sus condiciones basales o por ya repetidos fracasos de intentos de estrategia de control de ritmo, asumimos que son pacientes en fibrilación auricular permanente. Y el rol del electrofisiólogo, pues quizá no debe ser solo dejar pasar e intentar que ese paciente huya de nosotros, sino intentar ofrecer algo más. Y a eso vamos. No me detengo mucho aquí porque ya, de nuevo, Víctor me ha hecho una introducción exquisita. Los pacientes con fibrilación auricular y con insuficiencia cardíaca, independientemente de la FEBI, van mal. El beneficio del control de ritmo es similar, tanto si tienen FEBI conservada como si tienen FEBI severamente deprimida. El pronóstico es similar en distintos subgrupos de FEBI, el pronóstico de la estrategia de control de frecuencia. Es decir, no vale, no bueno porque los resultados del CASEL, pero todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la FEBI, en los que no conseguimos un control del ritmo, van mal. Y además son pacientes que, de nuevo, son un grupo particularmente prevalente y en los que distintos intentos, distintos objetivos de control de frecuencia tampoco nos aportan mal. Conclusión, la fibrilación auricular para los pacientes con insuficiencia cardíaca es veneno, es tóxica, va mal, tenemos que hacer algo. Lo que hacemos actualmente no va bien. Las alternativas de ser más agresivos, estimulación, ablación del nodo están aquí abajo, en las guías de práctica clínica actuales de fibrilación auricular. Y en este contexto nos encontramos hace ya cuatro años con la publicación inicial de la PAF-CRT. La PAF-CRT, como sabéis, ensayo clínico aleatorizado, detenido precozmente en el análisis intermedio por beneficio en mortalidad en el brazo de intervención. El brazo de intervención que consistía en ablación de nodo y estimulación con resincronizador frente a control de frecuencia. Bueno, luego volveremos a los resultados posteriores que hemos conocido más recientemente. Y, lógicamente, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿A qué se debe el efecto beneficioso observado en estos pacientes? Lo que hemos hecho es ablacionarles el nodo y les hemos puesto un resincronizador. Por tanto, bueno, ¿se debe al resincronizador? La respuesta es que no. Sabemos, desde el ECOS-IRT y otros estudios similares, pacientes con QRS estrecho, como era el caso en el brazo que recibieron un resincro, 97 milisegundos de duración media del QRS, no deberían beneficiarse del implante de un resincronizador. ¿Pues será por el mejor control de frecuencia? Pues tampoco, porque sabemos, estudios clásicos de nuevo, el RAISE-IF, subanálisis, etcétera, que tanto en pacientes, cohorte general, como en pacientes con insuficiencia cardíaca, controlar de forma más estricta la frecuencia cardíaca no aporta más. Y esto nos lo vienen diciendo, ojo, pacientes que están bien tratados de acuerdo a guías actuales de práctica clínica. ¿Vale? Una medida de 100 latidos por minuto en reposo. Muy bien. ¿Qué otra cosa hemos hecho a unos pacientes que les hemos puesto un resincro y les hemos ablacionado el nodo? Les hemos regularizado el ritmo cardíaco. ¿Vale? ¿Qué sabemos de esto? Nos vamos a estudios de los años 80 y 90. Sabemos que cuando regularizamos el ritmo cardíaco, estamos mejorando el gasto cardíaco, estamos mejorando parámetros hemodinámicos. Esto lo sabemos desde estudios invasivos en pacientes, en animales, etcétera, etcétera. Reproduciblemente, después de ablacionar el nodo, pongo al paciente a estimular irregularmente de acuerdo con la fibrilación auricular que le he grabado antes de ablacionarle el nodo. Y reproduciblemente vemos que la estimulación irregular es deleteria en cuanto a parámetros hemodinámicos. ¿Vale? ¿Sabemos algo más de qué pasa? ¿Por qué es deleteria? Pues aparte de varias teorías, factores vasomotores, factores hormonales, insuficiente adaptación latido a latido de la ley de Frank Starling, etcétera, etcétera, sabemos que hay mecanismos moleculares. Y que la expresión de las proteínas reguladoras del calcio intracelular en pacientes con fibrilación auricular está alterada. Y en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca está más alterada. Estos son estudios de 2012 reproducidos en otras ocasiones y vemos la amplitud de las corrientes de calcio, vemos otros datos de deterioro tisular, datos de oxidación, de peroxidación que nos repiten lo mismo. Pacientes con irregularidad del ciclo cardíaco son pacientes que manejan peor el calcio intracelular y que tienen problemas a nivel molecular a nivel tisular. Esta es una base que tiene algo de repercusión en la práctica clínica. ¿Qué pasa si corregimos estas alteraciones? Lo que pasa es que reproduciblemente, de nuevo, desde estudios más clásicos a estudios más recientes, nos encontramos con una evidencia consistente, que es que tanto en términos de parámetros hemodinámicos invasivos, como en parámetros ecocardiográficos, como en parámetros clínicos de distinto tipo, más subjetivos, evaluación de la clase funcional, menos subjetivos, hospitalizaciones al año, episodios de insuficiencia cardíaca en estos pacientes, sabemos que regularizar el ritmo cardíaco, que ablacionar el nodo en estos pacientes, y estamos hablando de la ablación del nodo y estimulación convencional, ápex de ventrículo derecho, les hace mejorar desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca. Los datos de nuestro centro en pacientes con indicación no por fibrilación auricular rápida incontrolable, sino pacientes que no estaban yendo bien desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca, pero que tenían frecuencia controlada, nos dicen lo mismo. Son poquitos pacientes, son 79 pacientes, en los que entre 2010 y 2021, pues, es que este paciente no está yendo bien. Ablación del nodo, estimulación, mayoría con estimulación convencional. Estos son los datos de reducción de hospitalizaciones, etcétera, etcétera. ¿Y mejor si la estimulación, en vez de ser ápex de ventrículo derecho, es algo más fisiológica, entre comillas? Pues, de nuevo, nos vamos a datos de hace más tiempo, de resincronizador, y solo con estimulación en ventrículo izquierdo o con estimulación biventricular, pues mejor con respecto, como es que habría que esperar, mejor con respecto a la corte de solo estimulación en ápex de ventrículo derecho. Mejor desde el punto de vista de FEBI, mejor desde el punto de vista de clase funcional. Ahí evolucionamos a ablación del nodo en pacientes con estimulación gisiana, estudiado de 2017. Y de ahí, nos centramos específicamente, oye, nos hemos olvidado por un momento de distinguir entre FEBI preservada, FEBI reducida, pero ¿esto es consistente también en pacientes con FEBI preservada, que como veíamos antes, son mayoritarios entre esta corte? Pues sí, vemos lo mismo, el mismo efecto. Bien, me has convencido. Voy a cerrarse el nodo y voy a estimular. Tenemos un abanico amplio, afortunadamente, que hemos desarrollado en los últimos años y hemos visto con entusiasmo su desarrollo en los últimos años. ¿Cómo le estimulo? Bueno, pues yo creo que lo razonable con los datos que tenemos es huir de la estimulación en ventrículo derecho, sobre todo en pacientes que vamos a dejar dependientes y que tienen insuficiencia cardíaca, e ir a modos más fisiológicos de estimulación. Veíamos antes ejemplos de resincronizador y estos datos, probablemente ya los conocéis, presentados hace muy poquito en el HRS de este año, del registro de Geisinger Rush. Y lo que vemos es que los predictores de endpoints duros, hablamos de mortalidad, hablamos de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en cuanto a modo de estimulación, pues es si estimulamos, en este caso, área de rama izquierda frente a apex de ventrículo derecho, pues esos pacientes van a ir particularmente mejor y, de nuevo, particularmente los pacientes que tenían previamente insuficiencia cardíaca, esto se trata de un registro de un acorte con pacientes con indicación de estimulación solo por bradicardia. Por tanto, un subgrupo con insuficiencia cardíaca, bueno, pues particularmente ese subgrupo también en análisis multivariado nos dice, es particularmente importante, como cabría esperar, ofrecerles un modo de estimulación más fisiológico del sistema de conducción. Bien, pero dentro del sistema de conducción, de nuevo, pues tenemos las dos opciones principales que conocéis, estimulación gixiana, estimulación de rama izquierda. Es decir, particularmente importante, desde mi punto de vista, cuando estamos dejando a un paciente dependiente de estimulación, recurrir a, de acuerdo con los datos de que disponemos actualmente, el modo de estimulación que es más seguro. Más seguro en cuanto a la evolución de los umbrales a largo plazo y más seguro en cuanto a que podamos hacer con cierta tranquilidad la ablación del nodo. En este estudio, también de publicación muy reciente, de hace muy poquitos meses, centrado específicamente en pacientes con ablación del nodo que tenían o estimulación gixiana o estimulación de rama izquierda, nos encontramos varias cosas curiosas. La primera, la que veis aquí más a la izquierda, la ablación del nodo es un procedimiento, en general, sencillo, aunque todos nos habremos llevado alguna sorpresa, pero en general sencillo. Bueno, los pacientes con estimulación de rama izquierda tenían un 100% de éxito de la ablación del nodo, los pacientes con estimulación gixiana un 94%. Ojo que ya nos estamos metiendo en que tenemos un cable muy cerquita donde queremos hacer la ablación. Y como probablemente ya conoceréis, si habéis leído estos trabajos, hay un porcentaje que no es altísimo, pero que tampoco es desdeñable, sobre todo, de nuevo, en pacientes a los que dejamos dependientes de estimulación, de aumentos bruscos en el umbral de estimulación en pacientes con estimulación gixiana. Aumentos que no se observan en pacientes con estimulación de rama izquierda. Por lo demás, lo que vemos en cuanto a parámetros de anchura del QRS, en cuanto a parámetros de mejoría de FEBI, son prácticamente indistinguibles. Tomada la cohorte conjuntamente, todos los pacientes con estimulación del sistema de conducción van significativamente mejor después de la ablación del nodo, recuperan FEBI, etc. Y la mejoría es similar entre ambos subgrupos, estimulación gixiana, estimulación de rama izquierda. Volvemos a donde empezaba la presentación. Volvemos a la PAF-CRT y a los resultados publicados el año pasado en el Congreso Europeo de Cardio con ya seguimiento más prolongado, seguimiento a cuatro años y datos de mortalidad. Y lo que en su momento eran unos hallazgos solo aplicables al subgrupo de menos del 35%, pues ahora nos encontramos que son aplicables a los dos subgrupos. De nuevo, no estamos hablando de una terapia para pacientes con disfunción ventricular severa. Estamos hablando de una terapia para pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de la FEBI. Y a raíz de eso, pues hay una, parece una cierta mayor moda, la evidencia científica, la generación de evidencia científica en relación con la ablación del nodo, pues había tenido su pico allá por el año 94, después una caída progresiva y como vemos, parece, hay una cierta tendencia a que vuelva a estar un poquito de moda. En relación con estos hallazgos, el moderador de la sesión en la que se presentaron los datos de la PAF-CRT decía varias cosas, tenía varias conclusiones que yo creo que sean muy pequeñitas, probablemente desde atrás. Pero es, primero, bueno, pues hay unos resultados esperanzadores en esta población de pacientes a los que hasta hace muy poquito estábamos ofreciendo una terapia con unos resultados malos, pacientes de los que nos estábamos olvidando un poco. Segundo, estamos hablando de evidencia en relación con el resíncro, necesitamos probablemente generar evidencia robusta en un ensayo clínico aleatorizado en pacientes con estimulación del sistema de conducción. Y, bueno, pues esto no se reduce solo a pacientes con estimulación, o sea, con FEBI severamente deprimida, sino que particularmente importante en esa corte mayoritaria de pacientes con insuficiencia cardíaca como son aquellos con FEBI preservada o moderadamente reducida, pues es particularmente importante. Están poco representados en la PAF-CRT, es particularmente importante que generemos más evidencia. Y en relación con eso, el año pasado iniciamos, bueno, el año pasado administrativamente llegamos hasta este año, iniciar este ensayo clínico, el PACE-FID, que es precisamente, o en el que buscamos es precisamente responder a esa pregunta. Si los pacientes con ablación del nodo y estimulación del sistema de conducción, en este caso estimulación de rama izquierda, van clínicamente mejor que los pacientes a los que les ofrecemos lo que ahora mismo es primera línea, de acuerdo con las guías de práctica clínica, que es control farmacológico de su frecuencia cardíaca. Por tanto, repito, esta cohorte de la que hablamos, este grupo de pacientes importantes en los que desearíamos poder ofrecerles vivir en ritmo sinusal, pero no lo conseguimos o no les consideramos candidatos a ese objetivo y a esa terapia, probablemente debemos ir olvidándonos de dejarles pasar y, bueno, pues yo ya le he ofrecido lo que podía y tengamos nuevas herramientas, parece que tenemos nuevas herramientas con las que ofrecerles una mejoría importante en cuanto a calidad de vida y en cuanto a amor e inmortalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Las presentaciones han sido muy buenas, muy aclaratorias, pero seguro que han surgido muchas duras. Empezamos. Si alguien de la audiencia tiene algún comentario, alguna duda. Bueno, pues nosotros los moderadores sí que tenemos. Y mientras se van animando, yo empezaría por Ángel, por ejemplo. La verdad es que yo estoy de acuerdo. Creo que los fármacos, todos los nuevos fármacos que mejoran la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a modificar seguramente, no solamente las indicaciones de la estimulación en este contexto, sino van a modificar el escenario de forma completa. Pero en cuanto a la reducción de la FEBI, ¿cuánto creemos que esta reducción de la FEBI está reflejando en la reducción de la fibrosis que tiene el paciente? Y que al final es lo que las evidencias actuales nos llevan a considerar que es la responsable del sustrato arrítmico del paciente. Y en este sentido, ¿no pienses que a lo mejor es un poco pronto para empezar a retrasar a lo mejor algunas indicaciones? Como no lo has dicho tú, pero bueno, sí que se ha oído. Yo, por ejemplo, estuve en un congreso de insuficiencia cardíaca recientemente donde sí se decía abiertamente. Sí, sí. Todos estos ensayos que son tan optimistas con mejorías de la FEBI proponen eso, alargar todo lo que se pueda, las indicaciones, por ejemplo, de desfibriladores en prevención primaria. Ahí queda también un poco la duda de, a veces abogan, porque en este periodo la mortalidad rítmica es baja, está en torno al 1%, etc. Pero bueno, para el pobre que se muere, quiero decir que es un poco como un wishful thinking de esto va a ser así, pero con evidencia sustentable en poco. Ya digo que me llamó mucho la atención la ausencia de datos de mejoría de FEBI en el paradigm, que será que los Cyper no... Es decir, me cuesta creer que nadie se haya molestado de hacer ecos de seguimiento a estos pacientes y que si fuera positivo los resultados no lo tuviéramos en un folleto en la puerta de la consulta. Es un poco la aproximación. Y yo creo que efectivamente, con los datos que presentaba del subestudio del SCA-HEF, que todas estas cosas pueden entrar dentro de la evolución natural de los pacientes que se les incluye en un ensayo que ha sido positivo, se les hace más cosas. A lo mejor tienen estrasístole, se les ablaciona, se les sigue optimizando el tratamiento antiremodelado con más beta bloqueante, etc. Así que yo no creo que estos fármacos tengan un papel per se mágico o revolucionario como para que cambien. Son fármacos probablemente con efectos similares, incluso a lo mejor algo mejores de lo que disponemos, pero no para cambiar y decir no, hay que esperar un año. Yo no me cambiaría mucho. Las guías de momento siguen lo mismo. Yo creo que las europeas hablan de, no sé si son tres meses de tratamiento médico óptimo y las americanas últimas creo que hablan de tratamiento crónico. Yo creo que ya ni se mojan en la duración. No sé, yo a mí personalmente no me cambia, o sea, no veo ahí una ventana de oportunidad de voy a esperar a ver si le ahorro el desfibrilador. Yo creo que incluso un paciente que mejora la fracción de inyección, ha habido también controversias en el Congreso sobre qué hacer en caso de superrespondedores a resincronización, etcétera. Esto es un poco lo mismo. El hecho de que alguien responda favorablemente a un tratamiento no le deja exento de riesgo de muerte súbita. A mí personalmente, a día de hoy, no cambiaría nada mi modus operandi. Creo que hay una pregunta. Sí, sí, David. Sí, Ángel. Yo, por insistir un poco sobre lo mismo, yo creo que estos fármacos que producen remodelos de inverso tú nos lo habías demostrado muy bien. Está claro, yo creo que eso está ahí, ¿no? Y es una realidad que es buena para todos, además. Yo creo que todos estamos de acuerdo como médicos, que es bueno que los pacientes pasen de tener una febi del 28 a una febi del 38. No nos queda ninguna duda. El problema tal y como yo lo veo es que estamos enfocando la cuestión como un asunto competitivo y verdaderamente no sé hasta qué punto tenemos que evitar la competencia entre el beneficio que nosotros aportamos a los pacientes con nuestros dispositivos y el beneficio que aportan los fármacos a nuestros pacientes. Los fármacos, ¿no? Enfocar ese problema con los efectos sinérgicos o colaborativos que pueden tener en trambas terapias. De hecho, en el paradigma es curioso que el grupo que menos mortalidad tiene es aquel en el que combinas el fármaco con el desfibrilador. El que más se muere es el que no tiene ni fármaco ni desfibrilador. Y entre medias están los otros dos. El que tiene fármaco pero no tiene desfibrilador tiene desfibrilador pero no tiene fármaco. Es decir, los datos de la epidemia apuntan a que existe una sinergia entrando a las terapias. Probablemente nuestra responsabilidad es buscar esas sinergias. En la resincronización pasa probablemente lo mismo. Los fármacos pueden procurar un remodelado inverso pero todavía no hay ningún fármaco ni uno solo que haya conseguido revertir la hemodinámica deleteria que implica un bloqueo de rama izquierda. Eso no lo ha conseguido ningún fármaco. Por lo tanto, probablemente fármacos y terapias de resincronización en un paciente que tiene indicación de resincronización que tiene un QRS de 180 milisegundos puede mejorar su función ventricular con las terapias que le procuren remodelado inverso farmacológicas pero va a seguir teniendo un QRS de 180 milisegundos que va a seguir implicando un deterioro desde el punto de vista hemodinámico y es probable que si no resincronizamos a ese paciente le estemos quitando la oportunidad de un grado mayor de mejora de un grado mayor de remodelado inverso. El problema no es el remodelado y yo creo que no sé qué opináis vosotros pero a mí me parece que enfocar el problema desde un punto de vista competitivo no, fármacos no, dispositivos no, dispositivos no, fármacos. Yo creo que estamos mejorando las condiciones del paciente por ambas vías que probablemente tiene un efecto más sinérgico y competitivo. Estoy de acuerdo, así lo reflejaba yo en la línea de las conclusiones. Yo creo que es así. A lo mejor me ha quedado un poco pandillero pro dispositivos pero precisamente lo que quería era compensar un poquito ese escoramiento de la balanza a ese sobreentusiasmo por los fármacos de que se acabó, hemos normalizado las FEVIS adiós a los desfibradores, etc. Mi intención era compensar un poquito y la conclusión, yo creo que estoy contigo que es la sinergia y si hay un fármaco que me araña un poquito más de efectos beneficiosos que es lo que dispongo hasta ahora pues bienvenido sea. Que sabemos que es un marcador muy limitado, ¿no? Todos estamos deseando quitarnos la FEVIS de encima como único criterio. Fíjate, si me dejáis permitir ya me meto en medio. Experiencia de Valdecilla que igual no es la que tenéis vosotros y estamos ahí nosotros en el norte ahí aislados y somos como asterización de tonterías pero cuando llegó en nuestro hospital llegó a la gente de la consulta de insuficiencia cardíaca fue un boom lo de los ARNIs y boom al que yo tardé en sumarme por dos motivos lo que contaba David es que coincidió la subida de los ARNI con dejar de pedirnos resincronizadores que hay pacientes que evidentemente hay que esperar porque el ARNI mejoraba y había otros pacientes que tienen estas disfunciones ventriculares que parece que son motivadas fundamentalmente por el bloqueo roma izquierda y aquí estamos perdiendo el tiempo poniendo medicación cuando probablemente se vaya a beneficiar mucho más de tener el dispositivo o la combinación de las dos cosas como decía David ahora y luego otra cosa que tuvimos que cuando hablabas tú de mantener los tratamientos que creo que es fundamental tuvimos también una fase de que cuando probablemente también fue más al principio cuando empezábamos a conocer estos fármacos y daban esos problemas de hipotensión al inicio y hubo una especie de explosión de quitar beta bloqueantes a nuestros pacientes que me llamó mucho la atención supongo que no sé si lo visteis vosotros pero dejar de poner beta bloqueantes o reducir la carga de beta bloqueantes en pacientes que tenían historia arnias ventriculares y fue un poco de sesgo porque claro tú estás en la consulta de DAIS y lo que ves son que vuelven a venir con choques pacientes que no tenían choques desde hace siglos y veías que le han quitado el beta para poder subirle el arni esto no parece que no esté que no sé si es lo que habéis vivido vosotros o ha sido solo cosa norteña del frío vamos pero que que fue una cosa curiosa que nosotros aquí vivimos veo que no que eso es lo que hemos nosotros nosotros tuvimos una reunión con los cardiólogos clínicos y sobre todo con los responsables de la insuficiencia cardíaca intentando valorar que discriminasen porque yo creo que el paciente susceptibilidad de TRC se beneficia de que el implante sea especialmente precoz a lo mejor si le vas a implantar donde hay mono o bicameral es verdad que si tienes la mala suerte que tiene la muerte súbita mientras estás esperando pero al final siempre tienes que esperar o sea que tú para hacer un implante en prevención primaria es verdad que tienes que optimizar y a lo mejor tiene más sentido optimizar y dedicarle un poquito más de tiempo si tiene QRS estrecho o bloqueo de rama derecha que si crees que se puede beneficiar de resignización Tenía una pregunta para Mercedes Has comentado muy bien que el significado del síncope en función de la etiología de base de la cardiopatía cambia totalmente nuestra interpretación del evento y un poco nuestra actuación yo quería preguntarte en los pacientes con enfermedad coronaria como comentaba David pues efectivamente bueno la fracción de adicción a lo mejor no es lo más importante y en ese sentido hay algún trabajo que habla de que existen algunas serie de marcadores electrocardiográficos que nos pueden ayudar a decir quién incluso con una fracción de adicción normal o ligeramente primida puede tener más riesgo de muerte súbita como puede ser el tener un QRS más ancho de lo normal o tener una cicatriz en cara anterior si tú crees que esos pacientes aunque el estudio de inducibilidad sea negativo son tributarios a un seguimiento especial por ejemplo con una monitorización a largo plazo si es verdad que bueno en un paciente con cardiopatía isquémica que tiene un síncope parece que el estudio electrofisiológico es buen predictor de si se va a tener arritmias ventriculares o no pero si sale negativo como de tranquilo te queda uno de los estudios que he presentado sí que sí que dan también importancia a otros factores de riesgo tener de gobierno sostenido antecedentes de insuficiencia cardíaca no como tal he encontrado nada respecto al electrocardiograma pero probablemente sea también algo a lo que tener en cuenta que si sale el estudio negativo como de tranquilo te quedas para poner un holter insertable y mandarlo a casa sí yo tenía una pregunta para Dani Dani enhorabuena por la charla enhorabuena por el PACEVIP creo que es un estudio maravilloso quería preguntarte ya que has hablado un poco de los inicios de la asincronía del latido irregular ¿no? como como causa de la insuficiencia cardíaca es ¿sabes algo? ¿has leído? ¿tienes experiencia en aquellos pacientes que deterioran la FEBI por insuficiencia por expilación auricular por respuesta ventricular rápida y aquellos que solo la deterioran por asincronía ¿no? por irregularidad del ritmo ¿hay algo por ejemplo en cuanto a biomarcadores ¿no? ¿empeoran un grupo más que otro el BNP ¿hay algo de eso? ahí me pillas no sé si comparativo en cuanto a o bien que de base partan de cifras significativamente distintas de BNP o de otros marcadores de insuficiencia cardíaca o bien que la reducción en esos marcadores sea diferente una de las cosas que uno de los endpoints secundarios del estudio como sabes es de biomarcadores pero no vamos a tener una parte control de FA rápida porque esos pacientes bueno por criterio de inclusión no son pacientes con indicación de este tratamiento por FA rápida yo creo que de todas maneras y esto es algo que nos encontramos mucho ahora con el reclutamiento y que probablemente echando la vista atrás incluso en ausencia de esa pregunta específica por el ensayo clínico es el paciente que está bien controlado de frecuencia cardíaca es una cosa es un concepto un poco cogido con pinzas creo y probablemente lo compartimos todos o sea nosotros nos encontramos ahora con pacientes que cumplen criterios de inclusión pero que los clínicos nos dicen pero a ver si le toca el marcapaso claro no sé cuántos de vosotros os quedáis completamente tranquilos teniendo un paciente que en reposo está a 103 latidos por minuto que es pues el objetivo que nos dicen las guías de práctica clínica y que además no es no es que hay un estudio por ahí hace años que nos dijo y en base a eso pero la evidencia es pobre la evidencia no es pobre la evidencia es amplísima esos pacientes en todos los estudios aleatorizados registros todos nos dicen reproduciblemente que no que no es tan mejor a 75 latidos por minuto en reposo que a 100 y sabemos que los pacientes que están haciendo en reposo se ponen a caminar y se ponen a 150 a 140 y se resfrían y se quiero decir entonces sabemos que los pacientes los llamamos pacientes con respuesta ventricular controlada los llamamos así nos quedamos contentos con eso Gracias Por seguir un poco en el tema vosotros bueno has dejado claro que estás convencido de la eficacia de la de la estrategia de Paysanable yo creo que bueno además lo has demostrado pero seguramente hay algunos pacientes que sí se puedan beneficiar de una ablación de venas pulmonares o sea la sensación que la sensación que yo tengo no es que todos los pacientes con disfunción ventricular y fibrilación auricular mejoren un poco es que hay unos pocos que mejoran muchísimo y luego hay otros sobre todo los que no recuperan el ritmo sinusual que no mejoran ¿Cómo haces tú la selección? ¿Qué estrategia para que paciente? Y Víctor si quieres tú también estás en el tema Dale, dale, dale Sí muy buena pregunta claro como electrofisiólogos yo creo que a todos nos duele recurrir a la ablación de nodo es un durante mucho tiempo lo hemos considerado como un fracaso y la charla bonita es la que le ha tocado a Víctor nosotros lo que queremos es en pacientes con insuficiencia cardíaca en todos los pacientes pero en pacientes con insuficiencia cardíaca devolverles el ritmo sinusal de una forma estable y duradera pero yo creo que tenemos que asumir que hay una parte y una parte importante y pese a nuestros esfuerzos que datan ya de muchos años y los que probablemente vamos a seguir haciendo pues habrá muchos en los que no lo vamos a conseguir con recurrencias muy frecuentes y los que tenemos que llegar a FA permanente yo creo que los criterios para establecer para poner el marchamo de FA permanente y adiós son probablemente los que somos todos en práctica clínica en base a pues de dimensión auricular en base a o que tenga resonancia para evaluar sustrato auricular en base a procedimientos y resultados de esos procedimientos segundo tercer cuarto redu que otras cosas podemos ofrecer a este paciente desde el punto de vista intervencionista y en el lado de los fármacos pues tolerancia a fármacos y resultado de los mismos yo creo que probablemente mis compañeros aquí presentes lo pueden decir soy de los que se resiste bastante a considerar a un paciente no candidato a ablación o no candidato a estrategia de control del ritmo pero aún así yo creo que todos en nuestra práctica clínica vemos un porcentaje importante de esos pacientes y quizá más importante dentro del subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca desde el punto de vista del estudio y ya que estábamos hablando de ello y tal hemos intentado es que esos pacientes ya tengan un diagnóstico previo de fibrilación auricular permanente y no les diagnostiquemos de permanente para meterles en el estudio que sería una trampa bastante chula que podríamos hacer entonces bueno creo que también no hay que lanzarse con entusiasmo a paso del intento de control del ritmo porque total tengo una estrategia de tratamiento muy eficaz yo creo que no es el caso hay ensayos clínicos aleatorizados en marcha de todas formas comparando ablación del nudo con estimulación me parece con resincro frente a ablación del ritmo sinusal mi última revisión del clinical trials creo que había dos o tres estudios ensayos clínicos aleatorizados de estas características y veremos los resultados yo personalmente espero que no salga mejor la ablación del nudo que la ablación de CEA bueno y nada lo que ha dicho Dani dime yo quería agregar una cosa que creo que es importante en la evolución de todo esto es que realmente es verdad que la ablación del nudo es como sacar un ojo para un oftalmólogo es como lo último pero creo que ese umbral creo que ha habido realmente un quiebre en la evolución de la estimulación cardíaca y no es lo mismo hacer una relación de nodo y tener que poner un marcapaso en el ápex del ventrículo derecho es decir un cable ahí donde caiga que realizar estimulación fisiológica incluso tomando en cuenta además que cuando se hace estimulación es decir cuando puedes tirar de un marcapaso sabes que si le pones una rama y no te queda perfecta como tú quieres y tú quieres dejar una estimulación con un corece fino fino puedes también combinar y hacer un LOS-RT o hacer un GIC-RT es decir poner además de estimulación fisiológica fusionar con una estimulación con estimulación epicárdica del seno coronario y esos coreces generalmente quedan muy estrechos y el paciente queda con una sincronía VV tremenda y luego con un ritmo controlado que creo que personalmente creo que en el paciente que realmente ya se descarta el control del ritmo con ablación creo que es la mejor opción probablemente a mi parecer y especialmente en pacientes mayores que la digoxina yo creo que la digoxina todos vemos semana a semana viejos que llegan intoxicados con digoxina y luego uno le termina dejando dosis irrisoria de medio comprimido el lunes el viernes y luego el domingo ¿entiendes lo que te digo? que es verdad entonces entre eso y probablemente poner un marcapaso en condiciones y cuando digo en condiciones me refiero a estimulación fisiológica y a lo que haga falta creo que mi visión es que es un punto de quiebre y es mejor es verdad también que eso claro es que estamos estamos en el foro en el que estamos que somos electrofisiólogos o el grueso de nosotros y claro los pacientes que nosotros vemos en consulta son pacientes muy seleccionados es verdad que tenemos la oración de venas pulmonares cuando nos viene el fulano que ha caído hace poco en insuficiencia cardíaca y eso creo que estamos de acuerdo que hay que ser más agresivos de lo que éramos antes y parece que hemos convencido ya a los clínicos que hay que hacerlo así y estoy de acuerdo con Dani que hay casos en los que haya que levantar bandera blanca y es que hayan tres ablaciones cuatro y chico no hay manera pues oye pues ahora hacemos nodo GIS o una resincro y vamos pero a ver es que en este foro es un poco absurdo decir esto porque ya sé que lo sabemos todos pero tampoco quiero dar el mensaje que a veces parece que damos desde la comunidad de la fisiológica que la FEA es una a ver me voy a arrepentir de lo que digo lo negaré cuando salga por la puerta pero hombre la FEA tampoco es en el grueso de pacientes que ven los clínicos o la gente de medicina preinterna o en primaria no es no es una cosa horrorosa que si le pones digo sin al viejito estemos condenándole a una muerte insufrible joder hombre el grueso de ellos van a ir bien tampoco no sé es que a veces me da miedo ese mensaje que damos de que hay que hacer muy agresivos con la FEA que creo que no siempre hay que hacerlo otra cosa es el contexto de pacientes que vemos nosotros y en ese sentido pues nada yo levanto la bandera blanca me cuesta horror levantar la bandera blanca y ablacionar el nodo aunque hay que hacerlo y yo creo que el CASEL que con las críticas que tuvo sí que nos decía que cuando tenemos un paciente que se ha metido hace poco en insuficiencia cardíaca nosotros es una dilatada de estas idiopáticas creo que somos antes de levantar esa bandera blanca hay que ser agresivos e intentar agotar todas las posibilidades que tenemos de la ablación y eso incluye sí que creo que no sé no habéis jugado a la pregunta si sois muy agresivos con esto de hacer algo más que simplemente las coronas y qué estrategias de ablación estáis haciendo en estos casos porque eso sí que nos sigue creando dudas a nosotros también no sé cómo lo haces adicionar el ocio yo creo que eso bueno necesito más que tal enhorabuena por la mesa está fenomenal yo es hablar por hablar esto como no tenemos datos pero no hay que olvidarse o sea que discrepo parcialmente dentro del de que te entiendo lo que quieres decir no hay ningún tratamiento prácticamente bueno ahora está el tema de la empaglifocina que haya mejor el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y feminormal sabemos que es un cajón desastre que lleva a eso por muchas situaciones distintas y en cambio precisamente la ablación del nodo y el implante de resincronizador en esos pacientes que además es el peor el de la FA sí ha demostrado mejoría no olvidemos eso entonces no es una terapia baladí yo no lo dejaría como una alternativa precisamente para el paciente hiperseleccionado es que precisamente la gente mayor que está polimedicada y que tiene insuficiencia cardíaca con febinormal a lo mejor precisamente le estás disminuyendo a lo mejor no sé si aumentas la supervivencia pero disminuir reingresos y facilitar la calidad de esos pacientes se ha demostrado que es así entonces no sé si a un paciente muy hiperfrágil pero un paciente mayor con FA e insuficiencia cardíaca más allá de los diuréticos y ahora la empaglifocina no hay más y además es que si incluso lo extrapolas recoges el RACE que lo habéis mencionado el RACE 2 que no da igual la frecuencia que tenga con que esté a menos de 110 en reposo bueno pues que precisamente a lo mejor habéis comentado que no era solo un tema de frecuencia rápida sino también de regularizar ese paciente entonces incluso a ese paciente le estás dando una alternativa teniendo en cuenta que no hay muchos pasos previos estábamos que si el DAI bueno me voy a esperar a ponerle los Big Four me voy a esperar hasta que no esté hipermedicado tal a lo mejor es que este no hay más tratamiento le ha puesto su furosemida le ha puesto la epaglifocina y si sigue tiene insuficiencia cardíaca es un paciente candidato a esto o sea que yo no lo dejaría como una aunque suene feo aunque nos parezca algo amputante aunque tal es que es un tratamiento que mejora a estos pacientes entonces yo no creo que sea tampoco mala estrategia si yo en ese sentido quería matizar un poco estoy de acuerdo con Tomás en que yo creo que no es algo para pacientes muy seleccionados pero que en todo esto y hemos hablado poco de ello vamos yo desde luego no he hablado nada yo creo que tiene que estar muy presente en la toma de decisión el porcentaje de complicaciones que tenemos de cada procedimiento incluido los incluido no empezando probablemente por los pacientes a los que con insuficiencia cardíaca con aurículas izquierdas dilatadas a veces incluso severamente dilatadas que sabemos que la probabilidad de tenerles en sinusal estable a dos o tres años es bastante baja si el 25 o 30% de probabilidades de mantener ritmo sinusal en ese paciente nos lo podemos permitir y se lo debemos ofrecer y yo creo que ahí es muy determinante nuestros datos y mirarnos al espejo y decir bueno se lo puedo ofrecer porque mi porcentaje de complicaciones de cierta entidad es del 1% o ojo que tengo un 4 o 5% de complicaciones mayores o que consideremos mayores entonces bueno pues ahí yo creo que eso tiene que formar parte del proceso de decisión un comentario Víctor o sea llevamos con FA persistente que o sea hacemos ya casi esto me parece por defender a los clínicos eso te pasa no quiero decir no al revés yo voy en esa línea llevamos varios años ya intentando mejorar la tasa de recurrencia de FA persistente y pacientes con aurículas muy hidratadas con 3 o 4 procedimientos y bueno yo creo que surge aquí una como ha dicho Dani que hay varios clinical trials una que siempre decíamos bueno nuestra última opción es evaluación del nodo y FA pero a lo mejor en esas aurículas con tanta fibrosis y tal quizá tendría sentido no esperar decir permanente o 2, 3 reduce y ya le hemos hecho hemos hecho esto la línea no ha demostrado mucho está ahí la orejuela está ahí el Marshall pero no sé Dani también tu opinión en estos pacientes o sea tú crees que vamos a llegar a incluir no solo permanentes sino persistentes antes de varias ablaciones por teorizar que buena pregunta yo creo que todos tenemos o hemos tenido algún paciente que ha venido a la ablación del nodo en sin usar ¿no? ¿qué hago? y son pacientes que han llegado a la ablación del nodo con imitación clínica entonces bueno ahí yo espero que es un poco pensando en el futuro de aquí a 10 años espero sinceramente y creo que a los pacientes con fibrilación auricular persistente les podremos ofrecer algo mejor de lo que les ofrecemos hoy no sé qué será pero espero que sí y creo como yo me imagino el escenario dentro de 10 años que no tendremos pacientes en fibrilación auricular permanente con insuficiencia cardíaca con control farmacológico de la frecuencia creo creo mucho en la hipótesis por eso nos pegamos la currada hasta de ensayo clínico pero pero sinceramente creo que con los datos que hay disponibles y los que se están generando a este respecto pacientes en los que hayamos abandonado el intento de devolverles al ritmo sinusal estarán regularizados en su frecuencia cardíaca y estimulados creo ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Pues si no yo creo que damos por finalizada la sesión muchas gracias a todos los ponentes por su excelente invitación y gracias a todos ustedes a todos los ponentes a todos los ponentes